¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hard Lock Y vamos a continuar, estamos hoy en el final del bloque Hoy nos vamos a enfrentar a Lionel, nos vamos a enfrentar al campeón Y vamos a ver si conseguimos ganar este bloque en ganar o no Tenemos a nuestro equipo preparado No voy a contar las bajas de Eternatus No he podido ver los comentarios Bueno, si es que ya sabéis que estoy grabando esto con meses antes de la acción Es que igual esto lo veis el año que viene Os imagináis que hoy se está saliendo en 2021, tío Sería espectacular Empecé a grabarla en 2019 Sería espectacular que la veáis en 2021 En fin, no creo que eso suceda ¿Vale? Pero... No sé, no creo que suceda Vamos a irnos del hotel este de Ciudad Puntera ¡Wow! Y aquí está la gente animando, la gente animando a tope Y nos vamos a ir directos al estadio Vale, vamos a ir al estadio Vamos a hablar un poco del equipo de Lionel Y... Vamos a plantear, pues, la estrategia, ¿no? Que es lo que vamos a hacer contra Lionel en este combate Vamos a analizar cada Pokémon de Lionel Y cómo podemos hacerle frente Lo bueno Entre comillas Es que tiene el inicial de fuego ¿Vale? Y eso hace que tenga, pues, dos Pokémon de tipo fuego Porque tiene a Charizard también Vale, entonces por ahí Podemos aprovechar un poco Tengo que hablar contigo o algo Este es el combate decisivo La final finalísima Le encuentro de campeones ¿Estás listo para enfrentar a Lionel? No, quieto No le voy a decir que sí Porque igual me mete directo Y no quiero que me meta directo Vale Equipo de Lionel Os comento, ¿vale? Lionel tiene un AXLAS Para empezar Acero Fantasma A ver, ahí hay que tirar el Sergio Es un poco más Acero Fantasma Así que es verdad que podemos tirar De Oscar Podemos tirar de Oscar Con ese tipo siniestro Y reservar a Sergio Porque Sergio va a ser importante después también Tiene Dragapul Dragón Fantasma Oscar también puede ser importante ahí Aunque ahí Cierto es Puede aparecer TX TX Psíquico Hada Resiste el Fantasma Creo que es débil al Fantasma Creo que es débil al Fantasma Y el Fantasma no sé si resiste el Hada Podría ser Así que TX No creo que sea la mejor opción Para enfrentar a Dragapul Tiene 6 Pokémon, ¿eh? Dragón Fantasma Pues supongo que ahí tendríamos que tirar De Messi 10, quizá Es una opción Dragapul tiene Dragualiento Pola Sombra Lanzallamas Y Rayo Claro, muy atento también a los ataques, ¿eh? Estoy mirando a Agilash, por ejemplo Tiene un ataque de tipo lucha Agilash tiene Espada Santa, ¿eh? Contra Oscar Ojo que puede ser un problema eso Tipo siniestro Estas cosas hay que tenerlas en cuenta Pero la otra opción para X-Last Es Sergio Que es tipo roca También es débil al lucha Así que Realmente no solucionamos nada con eso Dragapul Comentaba Dragón Fantasma Por el tipo Dragón Podemos atacar con Messi 10 Con el Colmillo Hielo Aunque claro También tiene después Dragualiento O Bola Sombra Que pueden reventar a Messi 10 Si vamos en cambio Por el tipo Fantasma Oscar sería la opción Si vamos por el tipo Fantasma Oscar sería la opción Y creo que es la opción Después tiene a Axolus Tipo Dragón Puro Dragón Puro Aquí iríamos con TX Cuidado Con cuidado Porque tiene cola férrea Tipo A0 Tiene puya nociva Tipo Veneno Están preparados Para enfrentar a un tipo Hada Así que igual TX Tampoco es la mejor opción En ese sentido Igual Messi 10 Pero tiene enfado Es que claro Están preparados Para hacer counter A sus counters Tiene también un 6 Midout Agua Tierra Aquí no habría problema Con José Ángel Nivel 65 Tiene a Charizard 62 el mínimo 65 tiene a Charizard Igual subo ahora Un poco al equipo Fin de Raze Tipo Fuego Ahí pues tendríamos Que tirar Bien de Messi 10 Con el tipo Agua Con el buceo O bien podríamos tirar De Sergio Aunque Sergio Yo creo que lo reservaremos Para enfrentar al Charizard Gigamax Fuego Golador Y débil por 4 Al tipo Roca Vamos a subir un poco De nivel al equipo Vale Estoy mirando un poco A ver que tienen por ahí Que puedan hacerme frente Para Fin de Raze Hemos dicho que Messi 10 Tipo Agua No tiene nada Para los tipo Agua Y después Charizard Tiene algo para los tipo Roca Pues sí que tiene Pues sí que tiene Tiene rayo solar Tiene rayo solar Pero si no hay sequía En principio No debería haber problemas El problema es que haga Un ataque Geomax Bueno Pero es que rayo solar No, no va a hacer rayo solar Rayo solar le metería Bueno, tampoco Es neutro contra Sergio No, tampoco es Tampoco es super eficaz Vale Vamos a subir al equipo Un poco de nivel Vale Vamos a ir a los objetos Vamos a ir a los objetos Y vamos a gastar Los caramelos estos De experiencia que tengo Vamos a ir gastando un poco Vamos a intentar subir Al 60 por lo menos 59 Vamos a gastar uno más Y subimos al 60 Sergio Vale Vamos a ir haciendo eso De momento con todos Vamos a gastar 3 caramelos aquí A Messi 10 Vale Triturar Quiero aprender Vale, triturar Bien, perfecto Mejor que el mordisco Vale, vale, vale Bastante mejor Messi 10 También lo podría sacar En el primer combate Contra el Hidlash Lo podría sacar Contra el Hidlash Y así reservo a Oscar Para enfrentar a Dragapur Es otra opción esa Me gusta más esa opción Sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer A ver Un caramelo XL ¿Cuánto sube? Vale, perfecto Sube al 60 directo Quiero aprender el golpe No José Ángel Otro caramelo XL Sube casi a 61 Lo voy a dejar en el 60 Yo creo Nivel 60 Lo vamos a dejar Creo 59 Le voy a dar otro Sube al 62 Bueno Va a estar un poco Por encima del resto Pero Quiero que esté mínimo al 60 Messi 10 Lo subimos al 60 Y Yuri también lo subimos A 61 Vale Pues así A ver Realmente si tengo caramelos Y están a más nivel Porque están a más nivel Voy a gastarlos Estoy en la toca Todos los Pokémon Al su alrededor Con una potentísima onda Sonora 140 de potencia Pero es especial Tipo normal A ver No tiene mala pinta Pero Pfff Os parece nada Al otro mundo Sergio Lo vamos a subir aquí un poco Messi 10 Lo vamos a subir aquí otro poco Oscar Lo vamos a subir aquí otro poco Yuri es el que se ha quedado Ahora más bajo Lo vamos a subir otro poco Y yo creo que ahora sí Lo vamos a dejar Vale más o menos 63 62 Creo que son buenos niveles M3 Tengo alguna nueva Golpe fantasma Va No puede aprenderlo nadie El golpe fantasma 90 de potencia Tipo fantasma Para Healash Y para Dragapul Habría estado realmente bien Pero no va a ser posible Aquí tenemos un restaurar todo Que lo podremos utilizar en combate Yo creo que estamos bien Tenemos ataques X Tenemos cositas por aquí También para potenciarnos Si fuese necesario Yo creo que Yo creo que estamos listos Yo creo que estamos listos Hemos dicho que Messi 10 Va a iniciar el combate Contra Healash Y yo creo que Yo creo que estamos listos Creo que estamos listos Para enfrentar A Lionel ¿Vale? Hemos preparado el equipo Hemos analizado el equipo De Lionel Hay que tener cuidado Porque tienen muchos counters Para los counters Está preparado Para enfrentar sus counters Sus Pokémon Y eso Puede ser peligrosísimo Vale, pues Vamos Vamos con todo, tío Vamos con Messi 10 Messi 10 Con ese triturar Que acabo de aprender Y contra ese Healash Que Vamos a ver Que puede hacer Vamos a por la final De las finales El final del bloque Ganar Perder Empatar No es posible Es ganar O perder el bloque Hola, Lionel ¿Qué tal? Lionel La vamos a liar aquí Ver el estadio tan lleno Ya no me sorprende Pero es la primera vez Que veo al público Tan entusiasmado Imagino que todos Están al tanto De la gran proeza Que realizaste hace 3 días Saben que fuiste tú Quien capturó a Eternatus Y salvó a nuestra región Ante mí se da el talero Y que combatió Junto a los Pokémon legendarios Que mejor contrincante Para que el campeón Imbatible Sume una victoria más Te he mostrado La gran fuerza Que posees al azante Como el más fuerte De los aspirantes Te venceré Y le mostraré A ganar La verdadera fuerza De su campeón Vamos, Spectre Junior Libremos un combate De los que hace en época Uno que marque Un antes y un después En la historia de ganar Prepárate Aquí llega el campeón Vamos a enfrentar A Lionel Vamos A por este bloque Vamos a ganar Este bloque Aquí en ganar Este bloque De Pokémon escudo Y lo vamos a ganar Ahora Contra Lionel Lionel Uf Vale Ojo eh Ojo Ojo Que se viene Ojo que se viene El campeón Lionel Te desafía Ojo a la música De combate contra Lionel Ojo a la música De combate contra Lionel Se quita la campa Y se pone serio I'm his last Vale 6 Pokémon Vale Yo voy a poder utilizar Todo mi equipo Y puede que acabe Utilizando todo mi equipo Mi deber como campeón En sala de oficial Lo que quiere Un combate que los ejes En aliento Agilas Nivel 62 Vamos con 30 Es más rápido Agilas Hace escudo real No pasa nada No pasa nada Cúbrete Ah Si pasa Pues si pasa Si pasa Pensaba que no pasaba Pues si pasa Somos más rápidos Pero me ha bajado el ataque Lo mataba de 2 Lo mataba de 2 Era de esperar Que utilizaos Ese movimiento super eficaz Eh Que vas a hacer Como tu hermano Decirme tonterías A ver Vale Cambia la forma filo Bola sombra Vamos a ver Cuanto lo quita Esa bola sombra Vamos a ver Cuanto lo quita Esa bola sombra Y me baja Es especial Que me estás contando Tío Puedes tener más suerte Protección Vamos a dejar un turno A ver que hace Tengo que cambiar Tengo que cambiar Vamos con Oscar Es que podría cambiar a Yuri Pero es que con Yuri No tengo nada que hacer Voy a cambiar a Oscar Vamos con Oscar Sé que Oscar Lo iba a reservar Para Dragapul Pero vamos a ver Si me mete la bola sombra No me debería quitar mucho ¿No? Bola sombra Vamos a ver Vamos a ver Esa bola sombra Juli Me baja la defensa especial Otra vez Pero tío Me estás vacilando Mira Me la juego Me la juego a matarlo Con la rueda oral Me la juego a matarlo Con la rueda oral A mierda de Hitlash A la mierda de Hitlash Vale A la mierda de Hitlash Pero es que me ha bajado La defensa especial Y viene Dragapul Y viene Dragapul Y Oscar Está mirada de vida Ah no Viene Haxorus TX Viene Haxorus No esperaba Haxorus Vale TX A ver Tiene ataque de tipo Venero Tiene ampulla nociva Este Haxorus Y tiene La cola férrea No sé si vamos a ser más rápidos No sé si vamos a ser más rápidos Pero vamos con brillo mágico ¿Son más rápidos? Son más rápidos Brillo mágico No sé si lo vamos a aguantar con golpe No creo Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo va a aguantar Con la ferrea Con la ferrea tenéis que aguantar lo TX 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 4 pesos 4 pesos Lo he aguantado Utilizar movimientos super eficaces Es una manera segura De hacerse con la victoria Si 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 Lo que tú digas Me baja la defensa Vale Somos más rápidos Somos más rápidos A la mierda de Haxorus 4 pesos Madre mía Chaval Madre mía 4 pesos Menos mal que hemos subido de nivel a los Pokémon Menos mal que hemos subido de nivel a los Pokémon 4 pesos 4 pesos 4 pesos Chaval Vale TX Gracias Has cumplido Has quitado el medio a Haxorus Y te lo agradezco Viene Dragapul Viene Dragapul Es que para Dragapul iba a sacar a Oscar No esperaba que la de Hidlash Me hiciese bola sombra Me quitase mitad de vida Y además me bajase la defensa especial A Messi 10 No lo esperaba Si saco a Oscar y Kuro Tendrá algo para hacerme Dragapul Es que Dragapul Dragapul es un problema Dragapul es un problema Dragapul es un problema Dragapul es un problema Y si saco a Yuri Es que tiene Danza Llamas Tiene Danza Llamas Y tiene Rayo ¿Y Sergio? En principio no tiene nada contra Sergio Voy a ir con Sergio Voy a meter unas tramparrocas En el primer turno Y voy a ver que me hace Vamos a tantear al Dragapul Vamos a tantear a Dragapul A ver que hace Tramparrocas Es más rápido Me hace bola sombra Aguantamos bien esa bola sombra Vale No aguantamos mal No me voy a bajar la defensa especial O sea que se agradece Y metemos unas tramparrocas Recompramos un poco con los restos Vamos a tirar de poder pasado Bola sombra de nuevo No me voy a bajar la defensa especial Por favor Por favor No me voy a bajar la defensa especial Vale No me voy a bajar la defensa especial Poder pasado Subte las características Tío No hay huevos No hay huevos Sergio Ah No hay huevos No hay huevos No hay huevos Recompramos un poco con los restos Así a la larga No sé quién gana Creo que gana Dragapul A no ser que me suba las características Gana Dragapul Poder pasado No me voy a estar bajando la defensa especial Que antes de ser Heimlands Ha tenido una suerte que flipa ¿Sabes? Me ha hecho dos bolas sombras Y me ha bajado la defensa especial Las dos bolas sombras Me está haciendo bolas sombras todo el rato No sé si sacará a Óscar Es que no sé si a Óscar Lo va a matar la bolas sombra José Ángel va a ser importante Contra alguien Contra seis mitos Va a ser importante Contra seis mitos ¿Qué le puedo hacer Si saca a José Ángel? Es que no puedo hacerle nada Es que no puedo hacerle nada Si saca a Yuri ¿Qué puedo hacerle? No le puedo meter un pájaro osado Voy a sacar a Yuri Es que a Sergio lo tengo que reservar Para el Tariz Arquia Max Y ya está bastante tocado Sergio Va a ser bolas sombras, ¿no? ¿Somos más rápidos que Dragapul? Bolas sombras No me voy a bajar la defensa especial Si nosotros he bajado a Sergio Un tres o cuatro bolas sombras No me voy a bajar esa niña ahora A la primera Vale, no me voy a bajar niña a la primera Voy con todo Pájaro osado Voy con todo, ¿eh? Es más rápido Es más rápido Aguanta el rayo Aguanta el rayo Yuri No sé si muere No sé si muere con el pájaro osado No sé si es un sacrificio esto Vale, Dragapul cae Dragapul cae Pero no sé si es un sacrificio No sé si es un sacrificio Yuri Aguanta Yuri ha aguantado Vale, vale, vale Aguanta con vida Yuri Yuri Fiera Mastogonte De todo De todo Sura en el 64 Sergio en el 63 Llama final ¿Cómo que llama final? Utiliza hasta el último ejercicio de llamas de su cuerpo Para infligir un grave daño al oponente Tras el ataque El usuario deja de ser de tipo fuego Ok A ver Hemos quitado A los dos fantasmas Y a los dos dragones Son tres Pokémon realmente Quedan seis Mito Finderace Y Charizard Bueno, bueno Voy a ponerle la llama final Sí, venga Le voy a ponerle la llama final Esperamos que no lo voy a utilizar en este combate Ni en ninguno Si este es el último combate Tinderace 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 Eh, claro Aquí Messi 10 Debería ser El El que salga Vamos a ir con Messi 10 No sé qué tiene para hacerme este Pokémon De primeras voy a meter una protección A ver qué me hace De primeras una protección A ver qué hace Tinderace Vale A Tramparrocas le ha metido bastante Protección A ver qué me hace Acróbata Tipo volador ¿Me quita mitad de vida el acróbata? Creo que no Buceo Somos más lentos Acróbata Lo guardamos, ¿no? Vale, aguantamos el acróbata Hacemos buceo Vale, ahora en este turno No me va a atacar Es más rápido En este turno ahora No me va a atacar Voy a atacar yo con el buceo No sé si lo voy a matar con el buceo ¿Lo matamos con el buceo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo matamos con el buceo Vale, y ahora se viene un problema Porque Sergio Está mitad de vida Quiere aprender Deseo pura Esto que hace Pokémon que ha debilitado Pero su sustituto Recupera su estado y los PS A ver Easy Easy saco a Rápidas Hago deseo pura Sacrificamos a Rápidas Evidentemente Y sacamos a Sergio a tope Contra Charizard Lo voy a evitar el pulso pura Ojo porque esto puede ser precioso Esto puede ser precioso Me quedan los 6 Pokémon Todavía O sea que queda el 6 mito Todavía Vale, vale, vale Seguir mito no es un problema Seguir mito no es un problema Pero tío Qué bonito sería Sacar a Rápidas contra Charizard Sacrificar a Rápidas A TX Que aparezca Sergio A tope Y que ganemos Charizard Sería un final tremendo Vale, 6 mito De Batería de asalto Y fue Batería de asalto Y te vas a tu casa Es por 4 Son más rápidos Son más rápidos Y 6 mitos Que se va A su casa Solo nos queda uno Ahora sí Charizard Charizard Gigamax Mesider Que sube Brankybocado ¿Esto qué es? El usuario agarra el objetivo Con sus horas brankias En caso de atacar antes Que este último La potencia del movimiento Se duplica Dios Pero bueno A buenas horas Me vas a prender este ataque Mesider A buenas horas Mejor que el buceo Charizard Es que tengo que Que curar a Sergio A ver Oscar también podría hacer algo Con la rueda oral Este tipo eléctrico Contra Charizard Mesider Que le habrán equivocado Que acaba de prender También podría hacer algo Pues claro Están todos tocados Necesito TX Mira Has cumplido Una gran función Durante toda la serie Pero es que este ataque Es que me ha llamado la atención El ataque Tío Es que he dicho Tío Es que Es como perfecto TX Que se ha mantenido Antes con vida Contra el Hapsorus No sé ni cómo No pienso dejar Que mi reinado Como campeón Termine aquí Ni hablar Bueno ya veremos Ya veremos Pero vamos que 6 contra 1 Y con él Por mucho Charizard que sea Vamos 6 contra 1 Charizard Esperate Esperate Soy más rápido Que Charizard 161 de velocidad Soy más rápido Que Charizard Esperate Que le meto yo aquí Un psicocorte Le meto aquí Una maxi onda Que lo destrozo A ver Porque igual Esto sale mal A ver Porque igual Pasamos el sacrificio De TX A que TX sea aquí El héroe Y se cargue a Charizard No contaba yo Con las trampas rocas Le ha quitado Prácticamente la mirada De la vida Le quitaría Un poco más De la mitad De la vida Con la maxi onda De TX No lo sé No lo sé Igual la he liado Vas a ver De lo que es capaz Mis Charizard Adelante Charizard Gigamaxízate Vale La clave Es que seamos Más rápidos Que Charizard Si soy más rápido Que Charizard Creo que hemos ganado Los combates Si somos más rápidos Que Charizard Creo que TX Se puede convertir En el héroe De la serie Asestando el golpe final A 7 veces TX Tú sabrás Puede ser el héroe O puede ser el villano La clave está En tu velocidad Si es más rápido Y no lo mata Tampoco estará más lento Vale Si es más rápido Y no lo mata Tampoco estará más lento Pues TX Que creo que no lo he hecho El Dinamax Ni ahora solo B Creo que es la primera vez Que me gusta este poco Con el Dinamax Y es Pues es más lento Más lento Más lento Es más lento Vale Viendo que es más lento Tened claro Que cualquier Pokémon mío Es más lento Necesito un Pokémon Con buenas defensas 160 117 131 162 Pero ese Resiste mal Voy a sacar a Sergio Y le meto una Una Un restaurator O algo Vale TX Podríamos haber sido el héroe TX Podríamos haber sido el héroe Y ha sido villano Vamos a usar una poción máxima Vamos a usar una poción máxima Y yo creo que vamos a aguantar Y yo creo que vamos a aguantar La giga llamarada O lo que nos haga el Charizard ¿Qué tiene de ataques? Llamar a atajo aéreo, rayo solar o poder pasado Creo que me ha hecho poder pasado Es más chilito Mete tormenta de arena Recuperamos con los restos Pero no, no Igualmente me mata Y es más rápido Es más rápido Me mata ¿En qué momento se me ha ocurrido Hacer lo de TX, tío La tontería esa Tendría que haber sacrificado a TX Pero para currar a Sergio Y entrar a tope al combate Con Sergio en Dinamax José Ángel Ahora ha estado ya dos turnos de Dinamax Vale, ahí queda un turno de Dinamax ¿Qué es este que viene ahora? ¿Me va a hacer el maxilito? Sería algo normal No creo que me haga la giga llamada No me toque los huevos ¿Qué hace? Max y flora Perfecto 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 Me ha quitado bastante Porque es un ataque Dinamax Pero vale Starizar acaba de perder El Dinamax Y vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? El juego de la giga llamada Vale Se acaba Se acaba el giga max Y esta chariza la mitad de vida Lo que pasa es que no tengo Realmente ningún ataque para hacerla Voy a hacer ir de vuelta Voy a hacer ir de vuelta Soy más lento Y no sé No sé si me va a botar La llamada A que se me lía con las gilipollas Del TX A que se me lía con las gilipollas A que se me lía A que se me lía Sergio vale Ahora Sergio si tiene que aguantar el ataque que le haga Ahora Sergio si tiene que aguantar el ataque que le haga Porque no es un dinamax No va a ir atando como antes Y vamos con poder pasado Y adiós Poder pasado Tenemos que aguantarlo Tenemos que aguantarlo Sergio Lo aguantas con el pecho Lo aguantas con el pecho Que no se suban las características No se sube Poder pasado Y dime que Charizard cae Charizard cae Y por fin ganamos el lo que He hecho los gilipollas En este final de combate Podría haber ganado combate fácil Sin que me niese nadie Bueno Seguramente con una muerte Con la muerte de TX Pero ha muerto José Ángel Nuestro inicial De una forma un poco lamentable Y sin ninguna necesidad Pero ganamos al campeón Y a ver Ganamos el combate Ganamos este Lo que ganamos Pokémon escudo Harlock Claro que sí Joder Bien tío El imbatible derrotado Este ha sido un combate histórico Pues claro que sí Histórico Ya bien Pues claro que ha sido histórico Porque hemos conseguido ganar este Lo que Bien Joder Bien tío Muy buena tío Sí Sí Venga Bien joder Hay que decir que en el regreso De la serie He terminado lo que quedaba De lo que en dos días Así como curiosidad Ojo mi madre y Paul Manchlax también por ahí Enhorabuena Spectre Junior Me has anotado a mí El imbatible Lionel Y te has convertido En el nuevo campeón Sí Pero sin lugar a dudas Un entrenador Fuera de serie Te has ganado Mi más sincero respeto Ahí estamos Claro que sí Ahora que te has vuelto tan fuerte Me corresponde a mí Pensar en el mañana Los adultos tenemos La responsabilidad De cuidarte el presente Tan estrechamente ligado Al futuro En cuanto a ti Spectre Junior No dejes de creer En tus capacidades Siendo equipo Pokémon Que nada os pare Luchad para construir El futuro prometedor Que anheláis Claro que sí Joder Claro que sí Yo anhelé Pueblo de Galar Aquí ahora ha nacido Una nueva leyenda Yo Spectre Junior Yo, yo Con su tremenda fuerza Podrá trazar cualquier camino Que imagine Permanezcamos todos atentos Al porvenir Que revelará entre nosotros Claro que sí Y anhelé Que te he calentado Que te he calentado Te he calentado Y con esto Acabó el juego Con esto acabamos Pokémon Scout Y con esto acaba el Loki Porque Realmente es que la serie Acaba aquí Hay más cosas por ver Sí, bueno Está el postgame Está el postgame Que, a ver Ya realmente no fortemaría Aparte del Loki Lo que es hasta la liga Somos campeones El Loki acaba aquí Y el Poshim A ver Pues se puede jugar Pero bueno Ya visteis el postgame De Pokémon Espada Realmente va a ser igual Pero capturando a Zamacenta En lugar de a De a Zacian No tiene mucho más El tema de las incursiones Gigamax Pues bueno Yo ya he atrapado Un Gengar Gigamax He atrapado ya Un Lapras Gigamax Así que tampoco tiene mucho misterio Que son los Pokémon así exclusivos No sé si hay uno más Pero Lapras, Gengar Los tengo ya atrapados En Gigamax Y al Kremi creo que también No sé cuáles son los exclusivos De Pokémon Escudo Pero vamos Que Gengar y Lapras seguro Y no sé si hay alguno más Poco más que comentar Yo creo que la serie La vamos a dejar aquí Y bueno pues Supongo que habréis tenido Incluso los DLCs De Pokémon Espada Antes de esta serie Pero yo Todavía no he jugado Los DLCs de Pokémon Espada Porque no han salido Estoy terminando De grabar esta serie Día 14 de Junio De 2020 Voy a decir el año Por si acaso 14 de Junio de 2020 Digo el año por si acaso Porque sinceramente Es que no sé cuánto Entendréis la serie Pero es una serie Que me ha molado bastante Si que verá Que ha habido un parón De 5 meses Entre medias Pero bueno Ahora que la he retomado Le he pegado un vicio Un vicio bueno Estos dos días Para terminarla Para rematarla Y bueno Me parecen grandes juegos Tanto Pokémon Espada Como Pokémon Escudo Me gusta Si queréis saber Que opino de los juegos Podéis buscar Mi serie de Pokémon Espada Y ahí lo veréis Más en profundidad Y bueno Me ha gustado hacer el bloque Me ha gustado hacer el bloque No sé si tendríamos más En un futuro Bueno Si ahora mismo yo En la cabeza Mi idea era subir Una serie de Pokémon Y una serie Wallthrough normal Era mi idea Pero claro Han ido saliendo juegos nuevos Van a seguir saliendo juegos nuevos Y al final es difícil Llevar esa Esa constancia Ese juego de Pokémon Wallthrough Pokémon Wallthrough Pokémon Wallthrough Es complicado Pero bueno Intentaré Hacer alguna serie más de Pokémon También Van a salir los de CES Ahora como digo De Pokémon Espada Y de Pokémon Escudo Y no sé Pues ya veremos No sé Es que no sé Cuando voy a subir esto No sé si vais a tener Más Pokémon más adelante Sí Supongo que Pokémon Va a seguir estando en el canal Evidentemente Porque es una saga Que me mola muchísimo Y no sé No sé qué deciros No sé cuándo vamos a A seguir No puedo deciros nada Es que no puedo deciros Qué es lo que va a venir Después de esto No puedo deciros Si vais a tener más Pokémon Después de esto Ni cuándo Es que no puedo deciros Absolutamente nada Porque yo termino de grabar Esto el 14 de junio Y a lo mejor lo veis en agosto O lo veis en septiembre O lo veis en 2021 Es que no sé cuándo vais a ver esto Entonces Bueno pues Yo acabo de grabar esto aquí Espero Que os haya gustado La serie Y vamos a ver Si terminan los créditos No puedo hacer nada Para que pasen los créditos No Pues vamos a esperar A que pasen los créditos Bueno La serie Pues creo que bien Teníamos 7 vidas Antes de combate contra el campeón He perdido 2 vidas Creo que Podría haber perdido solo una Porque si en el turno de TX Hubiese recuperado La salud de Sergio Hubiese metido el Dinamax Después con Sergio El combate lo habríamos hecho Realmente Realmente fácil Al final le he gastado Solo un objeto curativo Una poción máxima Que como digo Si hubiese hecho eso de TX Ni siquiera habría necesitado De gastar eso Pero bueno He querido hacer el combate Un poco más interesante He querido jugármela A ver que pasaba Y ha salido mal Ha salido mal Porque el Charizard de mierda Era más rápido Pero bueno Creo que ha sido una buena serie Creo que hemos disfrutado De ella Y lo dicho Habrá más Loki seguramente En un futuro Habrá más Más Pokémon en el canal Y aquí acaban los queridos Muy bien todo Muy bien todo Me ha gustado la serie Y habrá más Me molan los Loki Me molan los Loki Le dan esa emoción Ir con el cuidado De que no Me perrepientes Básicamente Mola bastante Pues gracias a todos Pues claro que sí Ahí están los gurús Y ahora volvemos a casa Fin Efectivamente Es el fin Una pena la muerte De José Ángel Game Freak presenta Pokémon Skull Pues lo dicho Con esto Acabamos la serie Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y bueno vamos a ver esto Vamos a ver esto tío Antes de despedir No pues no hay nada que ver Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima clase Adiós